¡Que los dioses nos protejan! Y bueno, pues empezamos jugando con Kronos esta semana nuevamente A ver que nos deparan estas partidas en cara a Retold En cara a Retold, amigos, claro que sí Recuerden suscribirse a YouTube para que les notifique cada que suba una partida Suba una partida diaria Y la verdad es que hay a veces jugadores que sorprenden Y jugadores que no son tan sorprendentes No soy el mayor experto, como siempre lo digo Pero de repente ves una estrategia Ves que alguien está planeando algo y no es lo que tú esperabas Empezamos en este mapa que es... Estamos los aliados muy muy juntos Incluso ahí se alcanzan a ver los aldeanos de mi compañero arriba Y ahí no tenía muchas esperanzas de mi compañero Porque pues empezó con gallinas Lo cual pues tal vez pudo haber sido que empezó con gallinas Porque los hipopótamos son muy poderosos para sus dos o tres aldeanos que le dan al principio Pero vaya, creo que se puede evadir esa muerte de su aldeano Con el centro urbano Y haciendo una buena micro Ya tengo ahí en exploración a los oráculos Y ya tengo un hipopótamo ahí también A mi merced para poder recolectar Sin embargo, como no vi antes a mis hipopótamos Los cuales están abajo, abajo de mi centro urbano Pues tomé el del compañero Incluso creo que le marqué ahí un poquito antes Que ya podía él recolectar de ese hipopótamo muerto Pero no me hizo caso y siguió en las gallinas Entonces Este ahí también me falta un poco O un tanto El comunicarme de manera escrita con el compañero Muchas veces no sabemos qué idioma habla Si de verdad entiende Español Y no me gustaría perder tiempo escribiendo dos mensajes Porque soy lento todavía para escribir en el juego Entonces Hay veces que esa barrera de comunicación Puede provocar que la partida se pierda O que alguna estrategia falle Un tiempo jugué con Kronos Y ya tenía una estrategia bien medida Ya los recursos Muy establecidos Sin embargo Pues creo que ahora estoy improvisando Bastante Pero poco a poco iré agarrando el ritmo Nuevamente con Kronos Y ahí le marqué los hipopótamos Ya se le acabaron las gallinas Entonces Pues ya Opta por ir por los hippos Y evidentemente El equipo contrario tendrá También mucha cercanía Y lo conveniente Pudo haber sido ahí Acercar a los oráculos Y rushearle Pero Lo dije apenas hace unas Dos o tres partidas No sé rushear Muy bien con Kronos Todavía Lo cual podría Pues provocar que No aprovechemos Esas oportunidades Como lo puede haber sido En esta partida Claro A quien le gusta También una partida Que se acabe rápido También Se trata de disfrutarla La verdad es que yo Disfruto mucho Jugar a Isomitology Creo que Puedo decir que es mi juego favorito Hasta el momento A pesar de que existen Miles De videojuegos Que en algún momento Dije que PUBG Mobile Era mi favorito Ahora lo puedo Poner en segundo lugar Tal vez Ya estoy explorando Con los oráculos El lado Sur Del mapa Y ya encontramos Al equipo rojo ahí La estrategia Aquí va a ser Básicamente Pues intentar Rodearle Con algunos Edificios militares Ahí empiezo A construir el primero Y aprovechar Las ventajas Que Kronos Nos brinda Eso es muy bueno Muy muy bueno El que puedas En algún momento Dado Conocer Si eres principiante De Isomitology Si apenas Lo vas a empezar A jugar Te invito A que lo intentes De verdad Te invito A que lo hagas Es un juego Muy entretenido Y cuando empiezas Precisamente A aprender Estas estrategias Con cada dios Con cada Cada una De las ventajas Que te puede brindar Y aplicarlas En el campo De batalla Aún se vuelve Más entretenido Se viene El retone Lo cual Pues cambiará Un poco Las dinámicas Un poco Las Las estrategias Sin mencionar Que Pues tal vez Cambie Completamente El modo En el que Se juega Actualmente El Isomitology Pero estamos Dispuestos A los cambios Eso es bueno También Los cambios A veces Son buenos Muchas veces Tenemos miedo Al cambio Y no lo intentamos Pero vaya El original O la versión Definitiva Hasta el momento Ha sido muy entretenida La comunidad Sigue viva Y repito Si eres nuevo Intégrate Ven a jugar Hay mucha gente Tóxica Como en todas Las comunidades Pero también Hay mucha gente Muy amable Hay gente Que te puede Traer Amistades Te puede Traer Buenas Experiencias Y Pues nada A intentarlo Chicos Por ejemplo Hay Kronos Pues ya Como la mayoría Sabemos Tienen La posibilidad De O nos brinda La posibilidad De transportar Los edificios Ya construidos En el tiempo Y en el espacio Los podemos Transportar Hacia la base Enemiga Y Atacar Por sorpresa Tenemos un oráculo Ahí Explorando Para que Los Podamos tener Visibilidad De los aldeanos Enemigos También ya Estamos quedando Algunas unidades Que no vamos A enviar Sino hasta Que tengamos Un número Considerable Para poder Hacer un ataque Y tener Un daño Decente Si enviamos A uno Dos soldados Solamente Vamos a advertir Al rival De un ataque Y eso No es lo que queremos Lo advertiremos Y entonces Cambiará su estrategia De inmediato Y Se pondrá En modo defensivo Ya tenemos Unos Cuatro guerreros Más los autómatas Que se están creando En el templo Que tardarán Un poco Por las mejoras Y ya Atacamos Ahí A los aldeanos Los podemos Rodear También Su Oplita Ya está Atacando A mi oráculo Y vamos A intentar Rescatarlo Y también Aprovechar La ocasión De que Oplita Está Atacando Al oráculo Que no Les debería De atacar Bueno Yo no Atacaría Al oráculo Porque el oráculo Finalmente Solamente Está haciendo La exploración Y es más Ya tenemos La zona Por lo menos Esa pequeña Zona explorada Y no tendría Mucho caso Atacar Al oráculo Sino Atacar A los Soldados A mis soldados Que si están Haciendo Bastante daño A sus Aldeanos Entonces el oráculo Ya se acerca A través de Metiche Por fin Lo soltó Ya tenemos Una oplita Ahí destruyendo El edificio Me parece Que es el Zeus Y está muy bien Haber mandado Al oplita A destruir edificios Siempre y cuando Pues tenga Estas mejoras De destrucción Que Zeus Le provee A los soplitas Para los griegos Los tumas Son una excelente Opción Cuando eres Atlante Para matar Aldeanos A distancia Y que Las unidades Defensivas Del enemigo No puedan Defender Con facilidad Porque los tumas Son débiles Si Pero en grupo Pueden llegar a ser Muy letales Y son rápidos Para huir Por lo menos Más rápidos Que un oplita Aunque una unidad De infantería Eso da cierta ventaja Ahí ya Pusimos el nido De arañas Y vamos a enviar A las unidades Míticas A atacar A ese Minotauro Debe haber Retrocedido A esa Este A esa cosa Que se me olvidó Como se llama Que tira flechas Que no es un Tuma O como es Turma O Tuma No se Siempre he leído Tuma A los balistas Ahí están Los balistas Se me olvidó Su nombre También algo Muy importante Que debes De considerar Al jugar Es show mythology Como jugador Nuevo Es Con Conocer Que unidades Son débiles Y fuertes Contra otras Por ejemplo Ahí los balistas Son excelentes Contra los soplitas De Zeus Porque Por definición En el juego Los arqueros Son siempre fuertes Contra las unidades De infantería O las unidades Que atacan Cuerpo a cuerpo A excepción De unidades Míticas Como el minotauro O todo aquello Que no existe En la realidad Pero que en la mitología O por lo menos Dentro del juego Si lo está En el caso De esos autómatas Son Una especie De Hombre Metálico Soldado Metálico También define Muy bien Algunos atajos Y apréndete Los atajos Predeterminados Por si no te No te acomodan No te Pues si No está cómodo A tu posición De teclado Se te hace más fácil Un acceso Más Más cercano Más lejano Algunas teclas Juntas Cabe mencionar Que algunos De los Atajos Del teclado Son como Por ejemplo La H Para seleccionar Tu centro urbano O el mismo Control Z Para la misma función En lo personal Yo coloqué La La creación En cadena De unidades Que es el botoncito O Si El botoncito verde Con una flechita verde Este Cada que seleccionas Un edificio militar O un edificio Que Que cree unidades Lo puse En la tecla De Espacio En la Barra espaciadora Del teclado Para Que seleccionando El El edificio De inmediato Podas Crear la unidad Y mandarlo A cola De creación Otra cosa Muy útil Es desbloquear La cámara Para que Puedes girarla A tu gusto No tengas Bloqueada La cámara De repente Hay Perspectivas Que te van A permitir Ver mejor Algún recurso Alguna unidad Alguna reliquia Y si la tienes Bloqueada No vas a poder Girarla Y te vas a perder De esa oportunidad Comandos como Control V Para los cuarteles militares Control V Para las fortalezas También son muy útiles Y eso poco a poco Lo vas a ir Vas a ir acostumbrando A tu cuerpo A tener esa memoria muscular De la que siempre Hablo Y poco a poco Ya no vas a estar Volteando a ver el teclado Yo todavía Volteo a ver el teclado Algunas veces Cuando no puedo Detectar alguna tecla O algún comando nuevo Que acabo de cambiar Pero Poco a poco Es un proceso Siempre el aprender A jugar muy bien O regular Un videojuego Siempre es un proceso Como todo lo que puedas Aprender a hacer En esta vida Así que Pues amigos Si van a intentar Jugar el show mitology Que si lo recomiendo También desarrolla Sus habilidades estratégicas Sus habilidades de decisión De pensamiento crítico De pensamiento lateral Que son habilidades Que vas a utilizar En la vida mucho Además de la rapidez Y toda esta memoria muscular De la que te hablo Pues te vas a divertir Vas a ser amigos También vas a toxiquear Porque no De repente Hacer coraje No está mal Está bien De repente Tus emociones Expresarlas Sacarlas Nada más No seas tan tóxico Pero Te recomiendo Que lo juegues El ritual No está tan caro Desde mi perspectiva Yo pensé que iba a estar Por lo menos al doble Me parece que Ahorita anda rondando Los 600 pesos mexicanos Que son como No sé 30 35 dólares La versión completa Si la versión completa La versión premium Ya está Disponible Para que la apartes Por steam No sé si por otras Plataformas Creo que también Por xbox Y me muero de ganas De saber Cómo va a ser La interfaz Por xbox Porque Creo que En pc Desde mi perspectiva Vamos a tener Más ventaja En movimiento Pero también Hay personas Muy hábiles Muy muy hábiles Con la xbox Con el mando De xbox No lo dudo Me ha tocado En otros juegos Ser el El manco En computadora Y ser arrasado Por los Pros En xbox He visto Algunos videos De retold Donde los gráficos Se ven excepcionales También Esa es otra cosa Que me gustaría Comentar Que No Hay que checar Primero Hay que revisar Si El sistema En mi caso Mi computadora Parece que sí Si puede correr El retold Así como está Con los gráficos Que tiene Con la potencia Que tiene Pero siempre Hay que revisar Antes de poder Obtener El juego Porque Se ve con gráficos Interesantes Sin embargo Tampoco descarto La posibilidad De que Pueda tener Algunas opciones De optimización Para que no te Consuma tantos recursos Claro No se va a ver Tan bonito Y quizá Tampoco tan fluido No quiero adelantar Nada Porque no No lo he visto Obviamente Nadie lo ha jugado Pero Hay que prevenir Esas circunstancias Conseguir Quizá Una mejor Memoria gráfica Si la que tienes No es suficiente O Comprarlo Si tienes la posibilidad Cómpralo Pruébalo Y más adelante Si no te corre bien Puedes Conseguir una mejora Una mejora En tu Para tu computadora Ya sea De RAM O de memoria gráfica De almacenamiento Incluso Yo estoy ahorrando Para una tarjeta gráfica Porque siento Yo Que así Como tengo mi PC Si lo corre Pero no lo corre En una O con una Una buena Calidad De imagen Y yo quisiera Como Pues creador de contenido Tener Lo mejor posible ¿No? Si no creas contenido Pues no pasa nada Mientras te fluya Mientras Se vea Decente Mientras Puedas Pueda ser jugable En la medida de lo posible Gráficamente Pues no tendrás mayor problema Si puedes notar Incluso en partida En esta misma partida Hay de repente Algunos tirones gráficos Pero También se pueden confundir Con los tirones de lag Por el internet De alguien Ahí se ve que El rojo Por ejemplo Tiene algo de lag Está en rojo Y el verde Y el otro azul Tienen amarillo ¿No? En su internet Su conexión Entonces eso también Puede influir En los tirones Pero nada Que no se pueda resolver Jugando con personas Que tienen Una buena conexión A internet Incluso con tus amigos Yo antes Solía jugar Con mi hermana Por ejemplo Hace muchos años En una conexión local Cuando era Aún más lento Que ahora Ahora he mejorado Bastante Imagínate Cómo estaba Cómo estaba antes Pero sí Intenten Retall Chicos Vamos a entretenernos Vamos a estar Haciendo contenido Síganme en Twitch En el Profeto Gaming Ahí tienen mis redes sociales En la parte inferior Izquierda YouTube Twitch Y TikTok Solo subir contenido De Asia Mythology Más a YouTube En TikTok Es variado La verdad es que Tengo ahí Varios temas Subo contenido educativo Contenido De videojuegos Y de Educación emocional También Orientación educativa Por si ahí quieres Te algún consejito Sobre cómo Encontrar tu profesión O tu vocación Adelante La victoria es nuestra Bien hecho chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!